This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les vengo a traer otro juego totalmente gratis para el Xbox 360 Y bueno, ¿este juego cuál es? Bueno, se trata de el Toy Story Cool War Es un juego muy bueno que es de acción y aventura, disparos, estrategia y simulación Así que espero lo puedan descargar, ya saben, hay dos manadas de descargar este juego La número uno es ir a la consola y buscar el juego en el bazar Y la número dos es ir aquí abajo en la descripción de este video y ponerle ahí donde dice juego gratis Y lo se mirará directamente a esta página que están mirando, ya que se encuentran aquí Iniciarán sesión aquí en la parte de arriba y bueno, obviamente ocupan una cuenta que tenga Xbox Live Gold Y bueno, aquí pueden ver un poco de lo que es la información, se puede jugar en línea y obviamente sin conexión Está muy bueno la verdad y bueno, van a bajar un poco y aquí van a encontrar lo que es el juego Este juego completo, Toy Story Cool War Fecha de publicación 17 del 8 del 2011, tamaño 945,15 MB Y bueno, el precio exclusivo para Gold es totalmente gratis, ok? Así que bueno, espero lo puedan descargar, pónganse las pilas cabrones Recuerden que entre más juegos tiene su cuenta, pues cuando la quieran vender Pues obviamente le van a dar mucho más dinero por ella, no? Así que bueno, espero que les haya gustado este video, recuerden que tenemos 11 días para descargar este juego Es el segundo juego de este mes de febrero, ok? Y bueno, suscribanse a las redes sociales que están apareciendo en la parte de abajo Recuerden seguirme en Twitter, es muy importante, de ahí no se van a perder ningún video Vamos a estar publicando cosillas por ahí de algunos livestreams donde andamos O andamos echando desmadre Así que espero puedan suscribirse al Twitter, no? Seguirme por ahí Y a lo que es la página de Twitch, que también está en la parte de abajo Ahí hacemos livestream en las noches Así que si les interesa y no tienen nada que hacer en las noches, pues vengo Bueno, vénganse conmigo a echar desmadre y cotorreo, ok? Así que bueno, raza, espero les haya gustado Recuerden darle like, vamos a ver si llegamos a los 250 likes en este video Nos vemos en la próxima, bye! Bueno, raza, ¿cómo están? Yo soy el Primo Azul Y bueno, espero estén muy bien, en esta ocasión les vengo a traer un tutorial De GTA V Modo Online, de cómo encontrar el easter egg que se llama Candy Box Y bueno, este easter egg está muy chingón, me lo pasó un amigo que se llama Chava Pero primero que nada les mostraré la ubicación a donde tenemos que ir para encontrar este easter egg Ya que nos encontramos aquí, mirarán este letrero que se encuentra